En este vídeo voy a hablar sobre la curiosa tumba de Victor Renoir, muerto de un disparo en el pecho por Pierre Bonaparte, pariente de Napoleón Bonaparte. Su asesinato causó una gran indignación popular que condujo a la caída del segundo imperio. Convertido en mártir de la revolución, fue enterrado en el cementerio Père Lachaise, donde una escultura de bronce lo representa fielmente en el momento de su muerte. Con el paso del tiempo, se propagó la creencia de que las mujeres que tocaran los genitales de la escultura quedarían embarazadas o encontrarían pareja, naciendo así un rito de fertilidad que aún hoy perdura. Es por eso que podemos ver varias partes de la escultura descoloridas por el manoseo.